Nuestros deportistas continúan sacando cara por el Perú, obteniendo más medallas de oro en los bolivarianos. En natación, el abanderado Mauricio Fiol celebró por partida doble, y es que obtuvo su primera presea dorada, rompiendo el récord bolivariano en la prueba de 200 metros estilo mariposa, con un tiempo de 1 minuto, 59 segundos y 24 centésimas. Quien sigue celebrando es la esquiadora acuática Delfina Kuglieván, al ganar su tercera medalla de oro. La deportista superó a sus rivales de Colombia y Chile en la modalidad de overall damas. Y el badminton también se bañó de oro al adueñarse del primer lugar en la modalidad de equipo, tras vencer por un marcador global de 3 a 0 a Guatemala. El triunfo se gestó tras la primera victoria de la dupla mixta de Mario Cuba y Katherine Winder. La segunda victoria llegó de la mano de los singles, Rodrigo Corpancho y Daniela Macías. Perú hasta el momento tiene 7 medallas de oro. Gracias.